Bueno, hoy es el Día Mundial del Agua. Algunos apocalípticos dicen que las próximas guerras en el mundo podrían deberse justamente a la falta de agua potable para consumo humano. Nuestro país, si bien es cierto, estamos bendecidos porque tenemos mucha agua, no toda es potable, no toda está libre de contaminación y no toda es accesible al ser humano. Eso hablamos en esta nota. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Una fecha para celebrar que se cuenta con este recurso, pero más que eso, preocupada se muestra la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol. Los ríos son cloacas, botaderos. Y es que ante la pregunta que hicimos a la funcionaria sobre si en el país hay agua de excelente calidad, así responde. La calidad de los ríos en el país es terrible. Solamente un 5% es de calidad de agua buena, ninguno muy buena. El resto tiene agua de regular a pésima. El río más contaminado es el Acelguate, de acuerdo a la ministra Pol. La mayor contaminación se encuentra en las zonas urbanas e industriales, siendo los tramos del río Zumpa, río Tomayate y la quebrada El Piro las más afectadas. Por cierto, hoy Medio Ambiente presentará el Atlas de la quebrada El Piro, para buscar acciones que se ejecutarán en el Plan Nacional de Restauración de Ríos Urbanos. Entonces vamos a irnos a un pedazo de la quebrada, queremos que vean cómo es el río, queremos que vean la cantidad de basura que hay ahí, basura que hemos tirado todos nosotros. El Piro nace en la cordillera de El Bálsamo, en el sector de la Colonia Utila, en Santa Tecla, pasa a lo largo de 6.1 kilómetros atravesando el municipio de Antiguo Cuscatlán, hasta el sector de casa presidencial en San Salvador, donde su nombre cambia por Quebrada la Lechuza. Pero también hablar del Día Mundial del Agua es hablar del acceso que se tiene a este recurso, dice la diputada Marta Evelin Batres. Hemos visto últimamente las denuncias que ha hecho la ciudadanía por la falta de agua, también en ciertas comunidades, y lo que a nosotros nos causa extrañeza realmente, es que se ha hablado mucho de una inversión inexistente, que la podemos ver que no es una realidad para las comunidades, porque sigue habiendo un desabastecimiento del agua. Alrededor de 600.000 salvadoreños no tienen ningún tipo de acceso al agua, ni siquiera cuando llueve, reveló un estudio de la Organización de Naciones Unidas en 2016. En 2012, Medio Ambiente presentó un anteproyecto de Ley General de Agua, que aún está en estudio en la Asamblea Legislativa. Linda Rivera, TCS Noticias.